Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Seven Deadly Sims Grand Cross Bienvenidos al primer acercamiento que vamos a tener con el nuevo modo de juego Brawl, Camorra, Combate, como lo queráis llamar, aquí en la versión española le han llamado Combate La verdad es que me parece bastante soso la verdad Y ya os digo que este va a ser el primer vídeo de una pequeña serie en la cual vamos a ver Bueno, vamos a ir aprendiendo realmente, ya os digo, no soy ningún experto de este nuevo modo de juego Os voy a comentar un poquito de lo que vienen a ser las bases, lo que yo estoy haciendo que de momento me está funcionando Sí que es cierto que me he puesto a jugar ahora a las 10 de la noche hora española Me he echado 3 partidas, he probado los equipos que estaba probando o que quería probar Y ha salido bastante bien, pero también es cierto que estoy jugando con gente de un rango bastante bajito ¿Por qué? Porque insisto, me he puesto a jugar bastante tarde Con lo cual entiendo que conforme vaya subiendo y quiera subir bastantes más rangos Me iré encontrando con gente que lleve equipos bastante más guarros o mejor equipados Que esto lo iremos viendo dentro de muy poquito, os voy a explicar cómo funciona el modo de juego Cuántos equipos tenemos que preparar, los equipos que os recomiendo Y las unidades extra que podéis meter en dichos equipos Que ya os digo yo que van a tocar bastante los huevos a los rivales Así como qué vamos a poder conseguir de este modo de juego Así que sin más, vamos para allá, insisto, 10 de la noche hora española Me he echado 3 partidas y estoy actualmente en el rango 47.619 Intentaré, por así decir, recuperar los rangos que he perdido durante el día de hoy Básicamente ir gastando las vidas, que son como vidas extra del PvP Que entiendo que una vez hayamos consumido todas Pues que se irán regenerando como estamos acostumbrados a las vidas del PvP habitual Pues cada X tiempo, una vida de PvP y tendremos que consumirlas Tendríamos que consumir 5 rollitos de estos, 5 pergaminos Para poder acceder a una partida de estas de la camorra Y básicamente, punto importante, a la persona con la que nos enfrentemos Si le ganamos, le robamos el rango, nos ponemos donde está él Lo que no tengo muy claro, él o ella Lo que no tengo muy claro es si al vencerle a él o ella Él o ella cogerá nuestra posición o simplemente bajará un poco en su posición en el ranking No lo sé, no lo he podido comprobar Me gustaría comprobarlo, la verdad, a ver si lo puedo comprobar en los próximos días Pero básicamente, pues bueno, intentad enfrentaros a la gente que tenga un rango mucho más separado del tuyo Porque, por ejemplo, si yo me estoy enfrentando con 47.000 puntos a una persona con 41.000 Pues si le gano, me pongo directamente en su posición Pero es que ya no solo queda eso, pues tenéis aquí el típico botón de update Y ahora mismo me estaré enfrentando con una persona de 38.000, ¿no? Del rango 38.000 Si le gano, pues escalaré hasta esa posición Y obviamente, pues bueno, para escalar lo más rápido posible Pues tenéis que buscar a gente que tenga el mayor o el menor rango posible, por así decir, ¿no? Esto obviamente también tiene sus contraindicaciones Y es que, por norma general, la gente que esté en rangos superiores va a tener más clase de combate Entonces, eso os puede dar algún que otro problemilla más que la gente que esté en rangos inferiores, ¿no? Pues como, bueno, en particular esta gente están todos borrachos Estamos viendo a un tío del rango 54.000 Que tiene 572k de CC en sus equipos, ¿no? Que ya habéis visto que tengo 536 Pero bueno, la cosa es Hacer una media, ¿no? Persona que vaya a poder derrotar Y que encima me vaya a dar bastantes puntos, ¿no? Así que a darle caña a este nuevo modo de juego Para el cual tendremos que crear 3 equipos totalmente distintos Ojo, totalmente distintos Estamos acostumbrados a que nosotros si en un equipo utilizamos a un king Podemos utilizar en otro, a otro king No en el mismo, obviamente No podemos llevar a king azul y a king rojo en el mismo equipo Pero sí que podemos llevar a king azul aquí y a king rojo aquí En este modo no En este modo, si tú has utilizado a un king en un equipo Que se considere como el resto de kings del juego Si vas a intentar poner a otro king en este segundo equipo Cuando le des a formación te dirá que desaparecerá el king anterior Obviamente esto es algo que limita mucho nuestras capacidades de crear equipos O todo lo contrario Abre muchísimo más el abanico Porque tendremos que utilizar unidades a las cuales no estamos tan acostumbrados Por ejemplo, yo lo que he hecho ha sido crearme el típico team de ultrash No llevo a gowser porque lo he tenido que poner en el equipo número 3 Con lo cual no termina de ser el equipo de ultrash habitual Pero bueno, el típico team de ultrash El típico team de perforación Que no lleva a king rojo porque he tenido que poner a king azul en el primer equipo Aunque tengo intención de hacer un par de cambios Insisto, esto quizá lo traigan vídeos posteriores Y también el tercer equipo que es monorred De hecho, pues básicamente es toda la historia del PvP de Seven Deadly Sins En un mismo modo de juego Monorred, perforación y ultrash Los equipos que más se han utilizado Sin contar a nuestro querido y vecino amigo Spiderman El buen equipo de Kimbran El cual sería totalmente inviable jugar aquí Simple y llanamente porque es un modo de juego PvP Que es totalmente automático Y el Kimbran, pues bueno, se basa mucho en juntar cartas Hacer petris, que si luego las ultis, que si tal Y no es algo que se pueda hacer de forma automática Así que sin más, estos son los equipos que me he montado yo Especial mención Lo voy a decir ya a ciertas unidades Que quiero introducir en los equipos Primero, Starosa Verde Me parece muy cochino La típica unidad que molesta mucho Y teniendo en cuenta que es una carta Que con la ultimate hace que el rival pierda un turno Y que normalmente esa ultimate es inútil Porque tú si sabes que estás jugando Contra un Starosa y sabes que ha tirado la ultimate Pues bueno, no tiras cartas y ya está O no tiras cartas ofensivas, mejor dicho, ya está Y así la ultimate de Starosa no tiene sentido No se activa, ¿no? Pero aquí al ser un modo de juego automático Las cartas siempre van a atacar Entonces la ultimate de Starosa Se va a activar siempre Entonces va a ser un turno que pierde el rival Y le vas a pegar un buen capón con la ultimate de Starosa Y luego estarían ciertas unidades Como las que solemos evitar en el PvP Y que son bastante fáciles de counterear Simplemente no se les pega y ya está Que serían esta señorita de aquí Y sería el nuevo Fraudrin, el Fraudrin azul que regalaron O que pudimos comprar con el Hawk Pass Que es básicamente que cuando estos héroes mueren Pues hacen algo muy top, ¿no? Como rellenar dos orbes de movimiento definitivo Y curar a todos los personajes O en el caso del Fraudrin azul Algo como directamente rellenar todos los orbes de movimiento definitivo ¿No? Correcto Todos los orbes de movimiento definitivo Entonces ese tipo de unidades son muy interesantes Dado que al no controlar a nuestras cartas Nosotros mismos Van a estar constantemente realizando ataques Y esas unidades se van a morir De hecho, por norma general Estas unidades se utilizan a nivel 1 Y no hace falta ni siquiera que le hagáis el Awaken Pero se utilizan a nivel 1 Para que se mueran bastante rápido Y así sus pasivas se activen cuanto antes Y puedas ganar de una forma fácil Serán cartas que probaré en un futuro Los equipos no se pueden cambiar de forma totalmente gratis Todas las veces que queráis De hecho, tenéis que gastar 5 gemitas En el caso de que queráis cambiar vuestros equipos Pero creo que diariamente lo vais a poder hacer de forma gratis Es algo de lo que aún no he podido comprobar El modo de juego acaba de salir Y obviamente, pues bueno Hay que hacer testeos Hay que hacer pruebas Y por mucho que haya visto las normas esta mañana Pues ya no me acuerdo, gente ¿Qué queréis que os diga? Ya no me acuerdo Así que sin más Estos serían los equipos que he preparado yo Convención especial de esas 3 unidades Que os he mencionado Estarosa verde El este El Fraudin azul Y también la Elizabeth azul Pero también menciones especiales A teams de mandamientos Con Celdris rojo Y cosas por el estilo De verdad que hay equipos bastante interesantes Que podéis utilizar Estos son los que he creado yo Pero hay muy buenas alternativas Así que sin más Vamos a darle caña Insisto Nuestro objetivo sería buscar a gente Que tenga poco rank Poco clase de combate Y que tenga también Una muy buena posición Respecto a nosotros En el PvP De hecho creo que he perdido una O me han ganado una Mientras estaba hablando Así que sin más Vamos a enfrentarnos Contra este señor Que podéis O saltar la batalla Que es lo que os recomiendo O verla Verla da ansiedad Verla da Por lo menos a mi me da Muchísima ansiedad Porque A veces pasan cosas En las partidas Las cuales obviamente No puedes controlar Y es muy molesto Porque es como No tienes que hacer eso No hagas eso Por favor Sobre todo me pasa Con el team de perforación Me parece muy Pero que muy incómodo De nuevo También algo interesante Que se me ha olvidado mencionar Los equipamientos Que estos De las cosas Que también me gustan O no me gustan No lo tengo del todo claro Los equipamientos No los podéis utilizar En varios equipos Sino que Los equipamientos Son solo para el equipo Que hayáis equipado Valga la redundancia Y si queréis equipar A otro equipo Tendréis que utilizar Equipamientos Totalmente alternativos Es decir Si queréis equipar A todos vuestros equipos Tendréis que tener Al tope O lo más subidos posibles 24 sets Completos De equipamientos Algo bastante Chinchún Algo bastante Incómodo La verdad Pero algo que Al mismo tiempo Me gusta De verdad Lo agradezco Porque hacen que Le tengamos que dar Bastante más caña Creo que Bueno Grand Cross Se basa en No dejarnos descansar nunca Y si por lo que sea Estabais a gusto Con vuestros Yo que sé 12 14 15 sets Chetados 15 sets Bastante completos Para llevar Pues bueno A vuestras distintas unidades Pues ahora tenéis que haceros 24 Si queréis ser Lo más competitivos Posibles Así que A darle caña Gente Toca darle Bastante Bastante caña Así que sin más Vamos al lío Vamos allá Vamos a darle a la batalla Insisto Le voy a dar a skip Pero si no le dais a skip Simplemente veréis la batalla Sin más No cuesta absolutamente nada En el caso de que le deis A skip Pues veréis este pequeño patroncillo En el cual nos van a ir mostrando Que es lo que está pasando De forma resumida Que cuando se muera un personaje Pum Le pegaran una cruz Y ya estaría Es muy sencillito Por ejemplo Ya ha caído esta rosa Y han caído todos de golpe Mirad la chiquita ultimate De los Vayne Que se ha comido El rival Y bueno Aquí el deep team de perforación Que acaba de reventar A todos los enemigos Que como habréis visto Pues había bastante diferencia De CC Entre el rival y yo Entonces pues bueno Es lo más habitual Que gane yo Es lo más normal Y obviamente Lo que os recomiendo Es que chetéis Lo máximo posible A vuestros dos equipos principales Y el tercero Lo dejéis Algo menos descuidado O sea algo más Sí algo menos Algo más descuidado De igual manera Llegado el momento A lo mejor Tenéis problemas ¿No? Para ganar Todos los combates Perdéis uno Y tenéis que depender Del tercer equipo Pero obviamente Chetad a vuestros dos primeros equipos Que son los dos primeros Que van a pelear Y así pues bueno No hace falta Que tampoco le deis Tante prioridad al tercero Cuando vayáis jugando partidas Conseguiréis esta Esta cajita De forma diaria Cajita que puede obtener Que puede obtener Perdón Que puede contener Uno de estas recompensas Así que sin más Una recompensa más diaria Y aparte También estaría Dependiendo del rango En el que acabemos quedando La opción O la forma En la que vamos a conseguir Estas moneditas Moneditas las cuales Vamos a poder canjear En la tienda Que está justo al lado La tienda de Glocks Donde podemos conseguir Ítems bastante interesantes Y aparte Esto de aquí Vale gente Como estaréis viendo por aquí Tenemos la tienda de aspirante La tienda de guerrero Y la tienda de campeón Bastantes buenas recompensas Las que podemos ver por aquí Una vez hayamos consumido Perdón Consumido Comprado 20 ítems Llegaremos directamente A esta recompensa Y la podremos Canjear Que de hecho Ahora no podemos Porque bueno Dependemos de ganar Estas moneditas Luego está la tienda de guerrero Que se desbloquea Una vez lleguemos aquí Que se supone Que es después de hacer Insisto 20 compras O sea Cuando hagamos 20 compras aquí Desbloquearemos Esta segunda tienda Cuando hagamos 40 compras en total Desbloquearemos Esta última tienda Y cuando hagamos 80 compras en total Conseguiremos esta recompensa Y volveremos a empezar Así que Sin más Nuevo modo de juego En el cual podremos conseguir Nuevas recompensas Se agradece bastante Así que por último Vamos a echarnos Una última partidita Y como veréis Pues bueno Se sube relativamente rápido Pero porque también Me estoy enfrentando a gente Que a lo mejor No me va a dar tantos problemas Así que ya más adelante Posiblemente Acae sufriendo algo Pero bueno 400k de cc Que tiene este señor En el puesto 33.000 Vamos a ver Sarutobi Nunca fuiste un buen hokage Vamos al lío Vamos a ver que tal No creo que me dé problemas Así que vamos al lío Vamos a darle a saltar batalla Vamos a ver si ganamos Y a darle caña gente A darle caña No hay mucho más que mencionar Vamos a ver Se hace rápido Lo que mola es que es un modo de juego Al que tampoco le tienes que prestar Mucha más atención Que crear los equipos Es lo más molesto Es con diferencia Lo más molesto Pero bueno Lo que os mencionaba Ir creando vuestros Distintos equipos Ir creando vuestros Distintos sets De equipamiento Porque bueno Hay que ser lo más Trajajar posible Y asegurarse las victorias De la forma más fácil Así que a darle caña gente Así que nada más Este primer acercamiento A este nuevo modo de juego Se va a quedar por aquí Muy posiblemente Vaya mejorando mis equipos Y testeando nuevas alternativas A los equipos Que os estaba mostrando El día de hoy Y ya os iré diciendo En vídeos posteriores gente Bastante Relativamente fácil Este nuevo modo de juego Y a darle caña Nada más Espero que os haya gustado el vídeo gente A darle caña Y si te ha gustado el vídeo Dale un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De 7 Delicings Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!